Un buen camino en la administración pública municipal, el trabajo realizado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, en el primer año al frente del Ayuntamiento de La Paz, señaló Narciso Agúndez, exgobernador de Baja California Sur. Y ella da muestra de que hay una gran voluntad de su parte, de su equipo del cabildo, de poder iniciar un buen camino en la administración pública municipal. Yo la felicito la verdad porque no es fácil. Y me tocó a mí dos trienios donde efectivamente no hay obras, pero los servicios públicos están a cargo del gobierno municipal y bien atendidos. La alcaldesa de Molegé, Edith Aguilar Villavicencio, felicitó a Milena Quiroga por la buena administración de los recursos. Quiero destacar las acciones concretas de una buena administración de los recursos en beneficio de la población de La Paz y hoy que Baja California Sur, recién este ejemplo de administrativo y de ejecución de programas y recursos que pueden beneficiar a la gente paseña. Me parece sumamente importante el mensaje de unión en la infraestructura social del Ayuntamiento. Eso se me hace algo muy padre. Están rescatando el valor de la mujer, teniendo operadoras mujeres, teniendo más personal paritario en las cuadrillas que sí que operan dentro del Ayuntamiento. Y creo que fue un informe bastante completo. Fue la alcaldesa Milena Quiroga quien atendió a los medios y dijo que seguirá trabajando en el tema del agua. Sí, ya el agua, los servicios públicos y la seguridad ahí va. Ahora sí ya podemos enfocarnos un poco más en los espacios públicos. En el tema del agua eso tiene que continuar porque es un rezago impresionante el que hay. Entonces vamos a continuar trabajando en eso y por ahí unos proyectos que vamos a estar compartiendo, pero ya nos podemos meter un poquito más con inversiones que mejoren nuestra ciudad. Este año fue de atender ese rezago y creo que de alguna manera regularizamos ya los servicios básicos. Con la asistencia de la ciudadanía, así como de autoridades de los tres niveles de gobierno, conocieron los avances del acto a la Administración Municipal de La Paz.